Bien, y seguimos compartiendo con todos ustedes esta propuesta de Puerto Barranca, una nueva urbanización aquí, disfrutando el escenario sobre el río Paraná. Me autorizó Paula Armándola, de la inmobiliaria Armándola Agustamante, que están dispuestos a recibir cualquier tipo de consulta, ellos están comercializando algunos de los terrenos de los tantos que tiene esta propuesta, de alguna manera urbanística, y para disfrutar de un escenario realmente fantástico. Del próximo 22 al 25 de septiembre está, por supuesto, ya en la cuenta regresiva lo que será FECOL 2016, que vamos compartiendo con todos ustedes valiosos testimonios, muchas empresas e instituciones comunas que están dándole el marco adecuado para que esto sea realmente la feria multisectorial en el marco de la región centro, la más importante de la región, como ya es tradicional en el predio ferial de la Ciudad Esperanza. Y que este lunes vamos a estar compartiendo con muchísima gente el lanzamiento oficial en la Ciudad de Santa Fe, allí en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, donde seguramente iremos palpitando todas las últimas novedades de esta gran feria. Pero también la gente de San Vicente, Club Atlético Brown, la FINACO 2016, 9, 10 y 11 de septiembre, ya es una realidad y estuvimos en el lanzamiento con detalles de esta propuesta.